Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos con un nuevo video, continuamos con el juego YouTube Life Oh My God, o sea, con mi vida de YouTuber. Pues el propósito es convertirnos en un YouTuber exitoso, cosa que no podemos hacer en la vida real. Lo vamos a hacer en la vida real, ya verán que sí. No olviden seguirme en mis redes sociales chicos, se las dejo por acá. También darle like, comentar y suscribirse que se lo agradecería de corazón. Así que ya no tengo nada más que decir y nos vamos con el video. Por cierto, uno no, los objetivos que nos habíamos planteado guachos, era salir de nuestro hogar. Ya ir a buscar cómo independizar de cierta manera, así que hay que ahorrar para eso. Aunque de hecho no está yendo bien porque tenemos casi mil dólares. La verdad con los videos tan guay, ya pronto tengamos este, ya nos podamos mudar de nuestro hogar. Y ya no va a ser necesario estar yendo a la escuela, porque la verdad estar yendo a la escuela como que atrasa mucho, eh. ¿Este es tu ídolo? Estudian guarros, estudian. El mío sí. Por cierto, es la minita que queremos conquistar, que se llama Lila. Ya somos amigos de ella, pues hay que acercarnos más como amigos. Así que le vamos a escribir, vamos a escribirme, pues se hacen más amigos de nosotros. Luego que caiga en el encantamiento. Ay, el amor. Por lo que leo chicos, tengo que conseguir 160. Yo pensé que eran mil dólares. No sé de dónde saqué mil dólares, pero son 160. Así que eso quiere decir que podemos realmente, podemos irnos bien. Podemos ir bien a nuestro hogar. Creo que es momento chicos de independizarnos, banda. Así que vamos a, aunque tengo que gastar mensualmente 80 dólares. Pero hay una velocidad que flipa, güey. Tendremos internet de 4 megas de subida. Aunque gastaremos 80 dólares. Pero vamos a tener un espacio de trabajo. Y pues, vamos a subir el nivel, ¿no? El juego a mi dieta. Bueno chicos, el momento de que... Lobito piensa lo mejor para su carrera de youtuber. Y decide mudarse a un lugar donde tenga mejores condiciones para trabajar. Y así no tenga necesidad de estudiar. Porque ya el estudio me tiene del... Lenguaje. Bueno chicos, nos mudamos, banda. Pero que güey, vas a dar todas tus cosas o qué? Porque ya estamos aquí. Nos dice nuestro futuro yo. En esta habitación descubrí que realmente podía ganarme la vida como youtuber. Y decidí dedicarme a ello en cuerpo y alma. Además, en este piso tenía tiempo para dedicarme a estudiar cursos. Y poder mejorar mis habilidades de youtuber. Aunque también tendría otras tareas que ocuparme. Otras tareas güey, nada güey. Puro youtube. Se vive puro youtube aquí güey. Ooooooooh. Ok. Ahora hay que comprar hasta la comida. Cosa que antes no hacíamos. Hay que comprar comida. Cosa que antes no hacíamos. O eso está guay, eh. Claro, pero clase de cámara que me cargo, güey. Es que sí entendí la referencia. Vamos a comprar todo güey. Vamos a comprar menos todo el refresco. Porque mejor me van ahorita. Bueno chicos, el refresco hace mucho daño en su organismo. La dice ha preocupado tanto por mí. Aunque sí pueden comer con mi chatarra güey. Pero hagan ejercicio también. Nos invitaron a una presentación de un teléfono. Así que lo tenemos en la agenda. Entonces pues, tan guay es que ya podemos presentarnos, ¿no? Aquí tenemos nuestro pequeño apartamento güey. Me gusta. Muy bonito. Para que, aunque me viste sola a las calles. Parece buen tender de estas cosas también. Creo que esta es la woman, ¿no? Esta es Lila. Hola, tío. ¿Quería proponerte? Claro que sí, mi estimada. Claro que sí, papá. Paolo, usted voy a hasta amarte si quiere. Es más, mire elegante. Aunque es la misma de ropa de siempre. Pero me voy elegante. Ay, el amor. Vamos a poner más millonarios, güey. Para comprarnos más ropa, eh. Y ponernos sexy para la chiqui baby. Nos van, qué galán. Ok, entonces Lila fue la que nos invitó en el cine completamente. Entonces vamos a... Es momento de conquistarla, chicos. Es nuestra. Te voy a regalar algo, mira. Te regalo un... Uh, a la vez. Tienes que saco esa roma rosa, güey. Oh, la estamos enamorando. Ay, el amor. Bueno, estamos en el cine. Nos sentamos con ella, obviamente. Aunque no son de... Ah, ella me sigue. Onde yo me siento ya me va siguiendo, creo. Bien, allá va. Allá va ella. Allá va la enamorada, nuestra futura esposa. Pues ahí miremos la película de Los Vengadores V, La Dinastía de Khan. Volví. Me dio hambre y fui a comer. Miren esto, güey. El Laikofos Z-Box. Desde ya es un guiño a que el X-Box está Z-Z-Z. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Ojito, nos invitan a otro evento. Y es hora de ir al evento, güey. Necesitaría irme un poco más formal, ¿no? Lo bueno es que ya no vamos a ir a la escuela, güey. Me da chance ahí. Ojito, la presentación del nuevo juego. Hola, qué guay. Bienvenido a la presentación del juego de Sleepy Monkey, bla, bla, bla. Este juego pertenece al género de Sandbox y saldrá para Jesús. No sé si tengo esa consola, pero me la compro. Me la voy a comprar. Los preanálisis del juego no dan una valoración buena. Eso quiere decir que el juego que va a pegar mucho, entonces luego nosotros lo compramos y vamos a obtenerlo, ¿no? Y pues hacemos videos de eso y así nosotros nos hacemos más famosos cada vez más. El juego saldrá a la venta el día del 27 de mayo. Oh, podemos pedir el juego. Ok, vamos a hablarle y luego le pedimos el juego, güey. Ok, le va a pedir el juego. Dios, Dios primero y no nos manda la chingada. Si me has caído bien y te voy a robar el juego de la presentación, pues no se lo diga a nadie. ¡Nadie! Es que yo creo que a ti no le guste, güey. ¡Qué galán! Aquí no te puedes ligar a los representantes de las empresas para así ser propietario de una empresa de una y te haces millonario de una. Ahora que ya voy a comprar un nuevo teléfono, es momento de compartir mi vida youtuber con mis seguidores. Vamos a ver cómo funciona. A partir de ahora habrá seguidores que van a querer que compartas publicaciones a menudo, al menos una vez al día. Si no publicas nada van a enfarse contigo. Tampoco sea demasiado plástico y publiques cada vez horas. Como yo en mis historias de Instagram. Subo historias de cualquier cosa, güey, cada cinco minutos, güey. Poder publicaciones y puedo hacer pues lo que todo un influencer hace, ¿no? Este, cosas de influencer. Subir cosas a sus redes para que sigan. Y creer creando su comunidad para seguir altapultándose, como se diga, para arriba. Bueno, vamos a publicar algo. ¿Pero qué publico, güey? Oli, su guapis. ¿Es en serio? Otro mensaje. ¿Molo o no molo? No manches, o sea. Es que podemos escribir nosotros lo que queríamos, güey. Le voy a poner chingas de su madre a todos. Vayan a seguir. ¡Qué agradable sujeto! No puedo con mi vida. Oli, guapis. Vamos a poner algo bonito. Algo como para empatizar con la gente. Así que, Oli, guapis. Vamos que tuvo 1.275 likes. Ni siquiera si tienen seguidores en la red social. ¡Ah! Es un juego de tablet. Es juego de tablet. Con razón, no en una consola. Pero igual me sirve. La compramos igual para hacer el juego. Creamos el video y luego avisamos en la rueda a ver qué tal. Bueno, aplicamos el video y ya veremos qué tal. Pero eso lo veremos en un próximo video. Así que aquí dejamos el video, chicos. Gracias por pasarse. Gracias a los que llegaron hasta acá. Se lo agradezco, guachos. Pues ya oficialmente ya nos hemos mantenido. Denle like, comentario y suscríbanse al video. Les dejo otro video por acá para que se entretengan. Gracias por el apoyo, guapo. Recuerden seguirme en mis redes, guapo. Yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!